1. Quien se alimenta de mí, vivirá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 16 del 2022 según San Juan. Dijo el Señor a los judíos que creyeron en Él. Quien come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Así como el Padre viviente que me ha enviado y yo vivo por el Padre, así quien me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a sus padres que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaú. Y muchos de sus discípulos, habiéndolo oído, dijeron, Dura es esta doctrina. ¿Quién puede escucharla? Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Los qué sería si viesen al Hijo del Hombre su vida donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida. La carne de nada sirve. Las palabras que yo les he dicho, espíritu y vida son. Pero entre ustedes hay algunos que no creen. Porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Así decía, ¿Por esta causa les he dicho que nadie puede venir a mí? Si mi Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los doce, ¿Y ustedes quieren también retirarse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. El Señor lo dice con unas palabras muy claras. El que come mi carne vivirá eternamente. Sin embargo, junto con los supuestos discípulos de entonces, a muchos otros supuestos discípulos hoy, nuestros hermanos reformados, en su gran mayoría, en toda la totalidad de ellos, niegan que sea posible comer la carne del Señor. Y entonces ellos tuercen la palabra y el sentido de las palabras y dicen, es que se refiere a la comida espiritual, es que se refiere a la Sagrada Escritura, es que se refiere a tal y cual cosa. Es que dijo como si esto fuera. No dice eso. Lo dice de manera muy clara, el que come mi carne. Inclusive nuestros hermanos romanos han llegado al punto de reducir el misterio de la carne y la sangre del Señor a una idea. Y se los ha llevado a la corriente más fuerte de una teología protestante que no acepta nada que no pueda entender. Ahí está el límite que nosotros ponemos como humanos con nuestra relación con Dios. Si no soy capaz de entenderlo, entonces no es cierto. No puede ser cierto esto. Es absolutamente imposible entender y comprender a Dios. Dios es metarracional humanamente hablando. Es inmenso, es incognoscible, es indescriptible, es impasible. ¿Qué significa todo esto? Sobrepasa infinitamente nuestra capacidad mental. Y tenemos que escuchar sus palabras y entender sus actos. Y sobre todo tenemos que guiarnos de la santa tradición apostólica para saber qué quiso decir desde el principio. Podemos ver cómo después de la resurrección el Señor se aparece entre los once, entre los diez, a partir el pan. Esa fracción del pan que significa háganme presente en mi cuerpo y en mi sangre. Esa verdadera comunión del Cordero de Dios, que es con la misma carne y la misma sangre que colgaron del madero. ¿Cómo es esto posible? Entonces su cuerpo es infinito, efectivamente, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque es Dios. No podemos imaginar un hombre cuyo cuerpo es infinito. No nos cabe en la cabeza. Pero si no podemos creer eso, ¿cómo vamos a creer otras cosas mucho más importantes y más difíciles? Y el Señor lo acaba de decir. ¿Qué sería si me vieran a subir al lugar en donde estaba antes? ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Quedarían locos? No podrían pensar, no podrían imaginarse, no nos podemos imaginar el lugar en donde estaba antes el Señor. Por eso, si de alguna manera queremos salvarnos y queremos llamarnos cristianos, tenemos que abrir el corazón y la mente a esta inmensidad, a esta infinitud del amor de Dios. Y tenemos que hacer como hicieron sus apóstoles. Venir a la Divina Liturgia, que es el único lugar donde tenemos certeza que podemos recibir su cuerpo y su sangre. Porque no depende, gracias a Dios, de ningún sacerdote que tenga poder en sus manos para transformar. Si no es el mismo Dios que por su infinita misericordia y por las oraciones de todo el pueblo y del sacerdote, hace que nos podamos alimentar con su cuerpo y con su sangre, y por lo mismo tener vida eterna. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.